Comenzamos con la información, la versión número 61 de la Feria de las Flores va llegando a su final, pero quedan aún dos días donde la cultura campesina es la protagonista, comenzando este sábado con la noche silletra en Santa Elena y finalizando mañana con el tradicional desfile de silleteros. Hasta la una de la tarde se permitió el ingreso de vehículos particulares al corregimiento de Santa Elena, pero no se preocupe porque el transporte público estará dispuesto para movilizar a todas aquellas personas que quieran disfrutar de la noche silletra. Eso está ya establecido y tendremos los cierres a partir del kilómetro 1 a la altura de Barrio de Jesús en la vía Santa Elena, ahí haremos el primer filtro y solamente podrán acceder a la centralidad y al corregimiento de Santa Elena los vehículos previamente autorizados por parte del corregidor. El transporte público desde Medellín hacia Santa Elena será hasta las 11 de la noche de este sábado, sin embargo se podrán tener algunas modificaciones cuando se ocupen los espacios en el corregimiento. La invitación para que cojan el transporte público, las busetas de Santa Elena que se cogen en la playa Concordo. A partir de las 6 de la tarde de este sábado y hasta las 9 de la mañana del domingo, estará suspendida la circulación de los vehículos de transporte especial y operadores turísticos. Únicamente pueden ingresar los habitantes de Santa Elena que hayan obtenido el permiso y los buses de servicios especiales ingresan hasta las 6 de la tarde, pero que hayan obtenido el permiso de la subsecretaría de turismo. Durante la noche silletera los asistentes podrán disfrutar de toda la cultura campesina en torno a la creación de las silletas que participarán en el desfile de silleteros este domingo como cierre de la Feria de las Flores.